Música Ya no quiero saber de mi ex, ni me está buscando otra vez Ya se dio cuenta que aquel no la ama como yo la amé Me pide que regrese otra vez, que lo siente y que la perdone Pero no nena no soy tu juguete, me tomas, me dejas cuando quieres Música Y es que mi ex, no sabe del amor, no entiende de pasión, no tiene corazón Y es que mi ex, no tiene compasión, muy tarde comprendió Nadie es mejor que yo Música El sabor de la cumbia Caramel, caramel, caramel Música Marquito Medina Venga ese sabor, venga ese sabor Cumbia Música Ya no quiero saber de mi ex, ni me está buscando otra vez Ya se dio cuenta que aquel no la ama como yo la amé Me pide que regrese otra vez, que lo siente y que la perdone Pero no nena no soy tu juguete, me tomas, me dejas cuando quieres Música Y es que mi ex, no sabe del amor, no entiende de pasión, no tiene corazón Y es que mi ex, no tiene compasión, muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo Música Y es que mi ex, no sabe del amor, no entiende de pasión Música Y es que mi ex, no tiene compasión, no tiene compasión, no tiene corazón Y es que mi ex, no tiene compasión, no tiene compasión, muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo Música Y es que mi ex, no tiene compasión, no tiene compasión, nadie es mejor que yo Y es que mi ex, no entiende de pasión, muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo Música